saludos amigas amigos desde su canal al carrizos digital nuevamente con ustedes desde casita naturalmente ramón encarnación con el podcast de la hora a continuación les presentamos una lista con los posibles protocolos para votar en las próximas elecciones pactadas para el próximo 5 de julio propuesto estos protocolos por diferentes partidos articulistas y ciudadanos comunes oigamos el foro permanente de partidos políticos el prm y el partido revolucionario socialdemócrata articulistas y ciudadanos ya han estado planteando disposiciones protocolares para votar el 5 de julio próximo asumiendo que todavía no se habrá superado por completo la pandemia primero eliminación del entintado de dedos y la colocación de la huella dactilar de los electores en la lista de asistentes segundo que cada elector lleve su propio marcador bolígrafo o lápiz o se les proporcione para uso único tercero dividir los colegios electorales y trasladar a espacios más abiertos como estadios por ejemplo cuarto requerir el uso de mascarillas y guantes y proporcionárselos a quienes no lo lleven igual que a todos los operadores de los colegios electorales y delegados políticos quinto desinfectar los locales de votaciones antes del inicio de dichas votaciones y al mediodía sexto establecer horarios de votación por género y privilegiando a los mayores de 60 años de edad séptimo un rígido control de las filas para guardar la distancia requerida octavo aplicar pruebas rápidas con anticipación a todos los operadores de colegios y delegados de los partidos noveno prohibir las aglomeraciones de activistas en los acceso accesos a los colegios electorales y décimo buscar consenso para un mecanismo que permita el voto de los dominicanos en el exterior 8 por ciento del padrón quienes además eligen representantes al congreso ahora haga usted su comentario y si tiene alguna proposición al respecto hágala es su derecho y será pues hasta la próxima y y Gracias por ver el video.